De la gelato De la gelato Random Random Lo malo de los que vuelan Madre mia, que me revientan Me revientan Uh, Patrick corre Wow, me revientan a mi tambien Madre mia, chaval Que tío, uh Chaval, corre Level 3 Level 3, level 3 Lo reviento Con lo reviento, con lo reviento, con lo reviento Eh Mierda, tío Solo tengo una torreta, tío Vale, vale, veo No puedo Si, pues tiene detrás uno, chaval Ohhhhh Quien va Ohhhhh Está bien cayendo Ejum Ijum Mierda Mierda, era yo la ultima Ijum Arft Ah, claro Ha visto que trompo Que cosa Sí, sí, sí. Ah, ¿Bess?! Ah! Heleuntank. Haz el perspectives más ligero que el aire ¿Con qué puede usar para usar un robot lleno de flying? ¿Cómo? ¡Ouuyouyouyouyouy!!! ¡Bueno! ¡Ya dan ! Tsp jaz... Fechado a uno a un que sea ¡ Franc tú pequeño7x!* LOL Nooo ¡Que va este! ¡Hala! ¿Pero que hacen tío? Otro ¡Pero que me están dando la vuelta! ¡Venga! ¡Hala! Pero tío me están chocando y me dan la vuelta ¡Dale, dale! Es super duro el maripón Y echa láser ¡Reventadles! ¡Reventadles! ¡Y disparos normales! ¡Hala, la mierda! Es nivel 5 Mira, un oso da la vuelta Intenta ponerlo derecho Vamos a conquistar No tiene a nadie aquí ¿Dónde? En nuestra base tiene que haber uno Mira, está aquí, ¿verdad? Está ahí parado Un hacke Level gratis Lo reviento, chaval Lo reviento Lo reviento La mierda Ya está, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Por fin! ¡Vámonos! Joder, como es que viene descendido, tío Eh, pero ¿por qué me he caído? Lo hemos hecho todos nosotros ¿Habéis dado cuenta? Vosotros lo habéis atacado y lo he defendido ¿Qué? ¿Alguien de aquí conoce el juego llamado Osu? Osu 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 Osu, creo que es una de las de las de las manos Osu, ¿no? Osu, ¿no? Osu, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué furre, tío? Que no, que no, que yo voy todavía aquí ¡Joder, ¿qué hace? Me he volcado, tío ¡Te he volcado yo! O sea, que te ayudo Oh, mierda ¡Qué horror! ¡Lo me ha buscado tú! Espera, voy a intentar, voy a intentar girarlo No puedo, tío, de ahí ya no te mueves, ¿eh? ¡Joder! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Puedo disparar! ¡Jajajaja! ¡Traédmelo! ¡Traédmelo también! Nada, quédate ahí montando guardia ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? ¡Tengo cobertura! ¡Ahí hay un tío, ahí hay un tío, ahí hay un tío! ¡Tatatatatatá! Que lo reviento yo ¡Eeeeehh! ¡Bien! Nivel 5 ¿Por qué? ¿¿Lodúo? ¡Me la juego, tío, me la juego! ¿Me la juego? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Me están capturando, tío! Madre mía, la pared, lo está reventando, p*** Me van a venir por el lado malo, tío Por el lado que tengo un puerto muerto Vení pa' aquí, maricones Que te mueras ya Ana, chuparla Atá, p***lo Puto hielo, macho ¡Hala, chaval! P***, que te ríes, que bien Y se me va pa'l otro lado ¡Oh, m***a! He reventado a tres o cuatro Y a mí Yo quiero hacer una bola gigante, tío Que ruede y dispare Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Estamos haciendo el backdoor, tío Hostia, hostia, hostia Ahí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, eh Están todos aquí, eh ¡Hostia! ¿Eso qué hay, Illu? ¿Pero qué ha visto eso? No, 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 voy a volcar Pero qué haces? Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pédale, que viene a por mí Yo estoy al revés, tío Vamos, se ha rompido ¿Qué haces, tío? Dale, dale, dale Pero tío, que es un tanque, pero ¿qué haces? Te voy ¿Qué estás haciendo, tío? Es que no he podido hacer nada Es que este coche es muy inestable, de hecho, la mierda Te va a reventar, Patrick Mirad mi coche, como estoy aquí, dejadiendo Oh, mierda Estoy al revés, tío Mierda Uy ¿Qué me ha disparado, tío? Es que no se enteran los de mi equipo, tío, que está aquí Mira, me voy a matar porque le he superado violeta, tío Vamos, Kiriki Vamos, Kiriki Yo le estoy reventando aquí Pa, 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 pa Aguanta, agota, este Es que dispara a donde quiere, tío Jajajaja Mira, mira el que está pillando la base Está dando vueltas, tío Y el otro no le dispara Y no tiene, no tiene armas, ¿no? No Se ve que se la han destruido Mira ese de arriba, tío El madoraz ese Está super arriba Pero es que no tiene El, el, el otro tampoco tiene armas, tío Jajajaja Y no le puede disparar Era este, sin armas también, ¿eh? Joder Que no tiene armas, tampoco No, me va haciendo caballitos Pero el de arriba, sí, tío El de arriba, el de arriba El que viene Mira, te ha habido caballitos, mira Oh, mierda ¿Dónde va? Yo no sé, pero estoy avanzando Mira, el, el Uh, chaval Es que revienta eso, tío Llego a capturar la base de Cerenme Quiero salir a las fotos ¿Dónde está el kiriki? Míralo Míralo, ahí está llegando Tere, 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 tere ¡Eh, que llego! Bien, mira, mira, puedo tenerlo Mira, ahí estaba el otro Míralo